La banda arriba, ma' en 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 arriba... Me cogen así ¡¡ce que es—ce que es—ce que es—ce que es ir a cabo en mi Y con ustedes, ahí, con el momento, suena esas palmas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡La gran reacción para todos los placentas, de ustedes! ¡Amén! No sé si nada quiero presentar a los miembros de Libres en la parte de los trombones de Nicolera, Jordan Hall, Jimmy Bosh, Pablo Vázquez, en el piano, Willy Rodrigues, en el ruido, Vincent Jones, en la jugadora, Jerry González, director musical, en el bajo, en el coro, Andy González, en la parte vocal, Pino Conex, Germán Molinera, baila de espalda un poco para el coro, que deja, Magico Gento, que es contento, que es libre, a la cabeza, siempre para adelante, que es un pollo para adelante, qué brazo – ¡Gracias! 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 ¡Gracias!